Y es un gusto para nosotros presentar al fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Abajato del Ministerio Público, hay que decirlo, una persona con la que hasta hace un par de meses hablábamos todo a cada rato, por lo menos tres o cuatro veces al mes, y que ahora el tema del judicial y de la corrupción ha quedado, no digamos opacado, pero un poco eclipsado por el tema de la salud que estamos viendo. Sin embargo, esto no quiere decir que las investigaciones no continúen y que tenga que pararse esta investigación tan importante. Sí, se nos había dicho, Patricia, que los plazos iban a detenerse, que no iba a correr ningún plazo, pero los procesos han continuado y continúan, me parece, ¿no? Así es, preguntemosle al doctor Rafael Vela cuál es la situación, cómo están trabajando y también las dificultades que obviamente esta nueva situación les ha impuesto. Doctor Vela, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Patricia, buenos días, Fernando, buenos días, Ricardo. Sí, de hecho ha afectado la realidad del trámite judicial y el trámite fiscal, por ende también. De hecho, nosotros estamos cumpliendo con las normas del aislamiento social obligatorio, lo que significa que no podemos en la práctica actuar en ningún acto procesal de investigación. Solamente estamos respondiendo a los pedidos que han sido formulados por la defensa de los investigados que están privados de libertad en razón al argumento de la pandemia y su riesgo respecto a la vida y la salud de los internos. Luego de ello, sí, como justamente hay un aislamiento social obligatorio, no podemos asistir a nuestro centro de trabajo, estamos expresamente así condicionados, y eso impide que podamos avanzar o que podamos efectuar algún tipo de ajuste dentro de lo que es el trámite de las investigaciones. Dos preguntas antes de que nos cuente cómo va el pedido de los familiares sobre la situación de las personas que están en prisión preventiva. Me imagino que una de las cosas que también podría afectar profundamente el trabajo es el no poder viajar. El Brasil era un destino al que ustedes iban con mucha frecuencia y donde se realizaban audiencias para poder recopilar información. ¿Cómo van a saltar ese escollo? Y además también suponemos que hay muchísima información por procesar. ¿Es el trabajo que están realizando ahora? No, no es posible porque lamentablemente nosotros no tenemos gobernanza electrónica, es decir, no tenemos un proceso de aseguramiento y de digitalización de esa información. De tal manera que efectivamente creo que dentro de la perspectiva de lo que sería la realidad futura, conviene retomar lo que era el proyecto del expediente judicial electrónico y la carpeta fiscal electrónica, para implementar todos estos criterios de gobernanza electrónica por un lado. Mientras no tengan ese elemento, no pueden trabajarlo así. Sí, es muy complicado porque en realidad aquí hay dos cuestiones. Una, que tiene que ver con lo que el fiscal puede hacer desde la perspectiva del teletrabajo, del trabajo remoto, es decir, lo que podría eventualmente avanzar en su domicilio. Y lo que tiene que ver con los actos de investigación, que es lo que normalmente representa la mayor cantidad de trabajo dentro de las fiscalías, es decir, tomar declaraciones, realizar actos de investigación en general, que están dentro de la necesidad de la averiguación de la verdad y lo que demanda. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, como resulta evidente, nosotros teníamos dentro de la estrategia fiscal, que ha sido, consideramos, eficiente, la perspectiva de los viajes nos presentaba la oportunidad de tener una mayor cantidad de información por la personalización de lo que era el tratamiento, también apoyado por la Procuraduría Federal brasileña. Lamentablemente, efectivamente, tenemos que repensar las estrategias respecto a perder, de alguna manera, ese contacto directo que permite la interrogación cuando una persona está presente. Y nuevamente, implementar criterios de gobernanza electrónica, en donde evidentemente no será la situación ideal para nosotros, pero por lo menos encontraremos ahí una perspectiva de poder seguir avanzando por un lado. Por otro lado, también es posible que existan algunas modificaciones de carácter legal, porque, de hecho, también la misma situación que se presenta para nosotros, se presenta también para los testigos brasileños que habían comprometido, a través de los acuerdos de colaboración eficaz, su presencia física dentro del Perú. Es decir, para también el desarrollo de los juicios sociales de la misma manera. Entonces, eso es un asunto que creo que, de todas maneras, va a merecer un tratamiento específico, incluso, creo, hasta desde el Congreso de la República. Doctor Vela, comprendemos todas estas dificultades sobre procedimientos, pero en este momento la opinión pública está sorprendida por algunas decisiones que la justicia está tomando respecto a casos para los que ustedes, fiscales, solicitaron prisiones preventivas, puesto que en algunos casos se les ha concedido salir de la prisión preventiva, el caso de César Villanueva y de Luis Castañeda, mientras que otros no, como el caso de Susana Villarán. Y sabemos que hay otras personas de más de 70 años y otras de menos que han solicitado también, sobre lo cual la justicia tiene que pronunciarse. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación? ¿Qué debe pensar el ciudadano sobre estas decisiones que se están tomando? Mire, nosotros no somos ajenos a lo que es la realidad de la pandemia y todos los riesgos de vida y salud que pueden eventualmente producir, pero desde la perspectiva de análisis de la litigación, de la vida judicial, todo se resuelve en función de la documentación y de los argumentos que se presentan. En ese sentido, el problema fundamental, creemos, desde la perspectiva de lo que se analiza, es que el Instituto Nacional Penitenciario, que es quien gobierna la vida dentro de los penales y que no depende ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público, tiene que tener un sinceramiento de cuáles son las condiciones carcelarias y desde esa perspectiva encontrar soluciones integrales de política pública inmediata si es que efectivamente hay un riesgo a la vida y la salud, reitero, de los internos en general. Pero usted señaló, señor Vela, en algún momento, al menos estoy recordando mal la frase, que no se debía aprovechar la situación del coronavirus para evadir a la justicia. Efectivamente. Sin embargo... Por eso nosotros... Sí, me gustaría redondearle la pregunta, disculpe. Se está planteando desde el gobierno dar 3.000 indultos a personas que han cometido delitos menores, que ya están por cumplir sus sentencias, etc. Pero esas son personas declaradas culpables por el Estado, que estaban cumpliendo una condena. Sabemos que la medida de prisión preventiva se le da a una persona que aún no ha sido condenada. No es también, al atentar contra sus derechos humanos, dejar a una persona que es todavía inocente para el Estado peruano, y ojo, acá no estamos personalizando, me da lo mismo el nombre a quien se le aplique la medida, en una situación de emergencia como esta. Sí, mire, yo pienso esencialmente, igual desde la perspectiva de los bienes jurídicos, es decir, el derecho a la vida y el derecho a la salud indistintamente deben ser resguardados no solo por la condición de ser sentenciados o por la condición de estar en prisión preventiva, porque la prisión preventiva también es una medida de legalidad, es decir, la decide un juez dentro de criterios de razonabilidad de oportunidad. Entonces, en esa dimensión yo creo que, más allá del problema que signifique su condición de estar con presunción de inocencia incluso, yo creo que el problema fundamental está en el sinceramiento de la información del Instituto Nacional Penitenciario sobre personas que pudieran eventualmente tener una condición de riesgo, independientemente de cuál fuera la suya. Pero desde la perspectiva, reitero, de una solución de carácter general, porque de hecho, dentro de estas condiciones en las que eventualmente se puede argumentar la posibilidad del riesgo de pandemia, también pueden existir algunos aprovechamientos y oportunismos. Eso es lo que nosotros hemos dicho y lo que mantenemos. Porque definitivamente las condiciones... Pero, doctor, estamos en una situación... Sí, entendemos, doctor, que el Ministerio Público es el encargado de resguardar, como usted lo acaba de señalar, el bien jurídico, la legalidad, pero estamos en una circunstancia excepcional. A ver, si por ejemplo existiera en otro tipo de circunstancias normales el peligro de obstaculización de la justicia, el peligro de fuga del país, eso no existe ahora, ¿no? Y no estamos hablando, y hay que aclararlo a cada momento, de casos específicos, sino en general. Y si es que todo ha quedado suspendido, también la prisión preventiva de pronto podría quedar suspendida y apenas acabe la emergencia, se retoman los actos jurídicos y estos resguardos que se habían tomado. ¿No va a cambiar su punto de vista respecto a eso? No, mire, nuestro punto de vista tiene que ver específicamente con los riesgos de la pandemia, no con el anular o con la posibilidad de que no se cuente con una herramienta procesal, porque eso sería bastante peligroso, como usted comprenderá. No, suspender la metodura de emergencia nada más, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que nosotros hemos, en realidad, planteado como institución. Porque lo que le hemos dicho al INPE es que se insere la realidad penitenciaria, porque si el INPE se declara fallido, si el INPE es incapaz de poder asegurar la vida y salud de personas que están en una condición de riesgo, el Ministerio Público definitivamente no se opone en esa situación. Sí, pero lo evidente es formal también para nosotros, como usted comprenderá, porque no solamente podemos nosotros presumir una situación, sino que tenemos que encontrar un correlato de legalidad en nuestros actos. Y para eso le hemos pedido al INPE que establezca ese sinceramiento, porque mucha de la información es especulativa, y mucha de ellas también tiene un grado de inferencia lógica deductiva, como la que usted hace. Pero, desde la perspectiva de la legalidad, nosotros necesitamos contar con un informe que nos diga específicamente ello, para que nosotros, también como tutores de legalidad, como usted correctamente lo ha dicho, mostremos una posición que siempre debe estar en favor de la vida y la salud, de cualquier interno, independientemente de cuál sea su nombre. Pero desde la perspectiva de soluciones integrales, porque efectivamente nosotros lidiamos con personas de muy alto perfil que tienen acceso a defensas técnicas de alta calidad. Sin embargo, la realidad en los penales incluso sobrepasa mi comentario, porque de hecho hay muchas personas que están probablemente en la misma condición, que no tienen acceso a defensa técnica activa, que de repente podría activarse incluso los mecanismos de la defensa pública que tampoco está funcionando al 100%, y este sinceramiento y esta política pública general de emergencia, con la que yo convengo, señor Gómez Palma, de que efectivamente no estamos ante una situación habitual dentro de las circunstancias, podría merecer un tratamiento general en el que el Ministerio Público tampoco tiene ningún nivel de oposición en ese sentido. Vamos a ir a una pausa, doctor Vela, le pedimos que se quede un momento más con nosotros, nos interesa qué pasa con los plazos de las investigaciones, y también, hay que decirlo, el clamor por la situación de los penales es no solo de la Fiscalía, en general, hace tiempo que se le pide al INPE esta información que no se está transparentando, y eso trae múltiples consecuencias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el doctor Rafael Vela, Fiscal Coordinador Especial del Equipo Lava Jato. El Fiscal Superior Rafael Vela con nosotros, comentando sobre cómo se lucha contra la corrupción en época de coronavirus. Y le queríamos preguntar, doctor Vela, qué pasa con los plazos. Sabemos perfectamente que los fiscales tienen un tiempo para poder cerrar sus casos y luego plantear la acusación. ¿Qué está pasando con los plazos judiciales en estos casos? Mire, los plazos en general de la investigación pueden ser repuestos. Es decir, eventualmente podemos estar ante la circunstancia de que se añadan los días que eventualmente no haya sido posible trabajar por el aislamiento social obligatorio. Hay sí una controversia interpretativa del plazo de la prisión preventiva. Es decir, si la prisión preventiva también transcurre o si se interrumpen o se suspenden los plazos. Digamos que en ambas perspectivas, sí efectivamente cuando se retome el trabajo, ambas circunstancias deben ser obligatorios o objeto de análisis de parte de cada fiscal y eventualmente tomar decisiones que correspondan al estadio procesal en el que se encuentran. Hay algunas carpetas de investigación que todavía cuentan con plazo y otras que, por supuesto, van a ir venciendo. Entonces, en esa medida nosotros tenemos que también contemporizar las circunstancias de lo que se está produciendo y tomar algunas decisiones que tienen que cambiar con las estrategias de lo que originalmente se había planteado. Le pido una precisión. Entendemos perfectamente que si se vence el plazo de una investigación y no se ha trabajado 90 días, esos 90 días se deberían sumar para que el plazo se extienda. Pero no entiendo la figura con respecto a la prisión preventiva. ¿Nos la podría aclarar, por favor? Sí, mire, lo que sucede es que las presiones preventivas también tienen un plazo que es autónomo de la investigación porque el plazo de la prisión preventiva puede incluso superar el tiempo que dura la investigación porque puede servir para el aseguramiento de las etapas intermedias y de los juicios, de los juicios orales. Entonces, cuando transcurre el tiempo y también el Ministerio Público no es capaz de poder hacer su trabajo con normalidad, es que eventualmente se plantean estas posibilidades de análisis. ¿Eso quiere decir que una persona que está cumpliendo prisión preventiva, no sé, de nueve meses, por exponer una cifra cualquiera, y en estos 90 días no se pudo trabajar en su caso, ¿se le van a sumar esos 90 días a su prisión preventiva? No, necesariamente, porque eso depende de la interpretación de la necesidad de cada fiscal. Pero suena pavoroso, doctor Vela, le he dicho, no solo que no los manden a su casa, sino que encima tengan que pasar más prisión preventiva. De hecho, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido algunas disposiciones al respecto y desde nuestro punto de vista son en realidad exhortaciones administrativas, pero cada juez tendrá que resolver los pedidos en orden a la necesidad de cada proceso. Porque no hay que olvidar también, Patricia, que una vez que se supera la condición de emergencia, se vuelven a plantear las mismas hipótesis respecto no solamente a la probabilidad de fuga, sino también a la probabilidad del entorpecimiento de la actividad probatoria y la peligrosidad que represente la gente. Entonces hay que hacer un análisis un poco más minucioso en ese sentido. Le hago la pregunta directa. ¿La señora Keiko Fujimori tiene derecho a pedir que se le mande arresto domiciliario? ¿Cuál es la posición de la fiscalía al respecto? Mire, de hecho la señora Fujimori está recibiendo tutela respecto a lo que es la emergencia del COVID-19. El día de ayer hemos sido testigos, creo públicamente, del desarrollo de una audiencia dentro de la cual se están discutiendo las condiciones carcelarias de la señora Fujimori. Y si esas condiciones carcelarias ponen en riesgo su vida y su salud. Por esa razón, ayer no se pudo discutir, de hecho, porque el juez Concepción Carguancho está recusado y tiene que esto ser remitido. Entendemos nosotros al juez del caso, porque también hemos tenido dificultades respecto al abocamiento de un juez diferente, que es un juez que no conoce los antecedentes del caso y al no tener ni siquiera acceso a la carpeta fiscal, evidentemente su juicio de valor puede tener una cierta restricción en temas que pudieran ser panorámicos como podría ser el conocimiento del propio caso en sí. ¿Pero la presión preventiva depende de la carpeta o simplemente se tiene que atener al pedido de peligro de la salud de la señora Fujimori? Exclusivamente. Por eso es que es tan importante el informe del INPE, porque cada caso tal vez pueda ser diferente. Tenemos entendido que la señora Fujimori tiene unas condiciones de cierto grado de aislamiento, es decir, ella está sola, está en un área en la que de repente puede tener algún tipo de aislamiento o un aislamiento total, no lo sabemos. Y por esa razón el Instituto Nacional Penitenciario es quien tiene una posición privilegiada respecto a cómo es que las condiciones carcelarias pueden eventualmente generar un riesgo para la vida y la salud de la señora Fujimori. Adicionalmente, de su condición médica, que eso tiene que ver ya con aspectos de carácter pericial médico, es decir, si ella tiene una enfermedad preexistente que también pudiera presentar su riesgo de ser contagiada y afectar su salud o su vida. Entonces, desde esa perspectiva, está sí atendiéndose por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público también esas posibilidades. Por otro lado, sí está la apelación de fondo en la que nosotros sí tenemos una grave controversia con el Poder Judicial, porque la apelación de fondo de la señora Fujimori de razones que están completamente ajenas a la situación de emergencia, es decir, a la pandemia del COVID-19, sí implica una serie de circunstancias con las que nosotros estamos en imposibilidad de poder cumplir con nuestro rol también persecutor y tutor de las medidas que podemos solicitar, porque implica ya un conocimiento de fondo, no solamente de los detalles de la carpeta fiscal, sino también de aspectos relacionados incluso con el proceso que tomó la toma de decisión de ordenar la prisión preventiva de la señora Fujimori, porque es un expediente muy voluminoso. Estamos hablando de probablemente más de 300 a 400 tomos que no están en posesión de la Fiscalía Superior y que para poder tener acceso a ellos tendríamos que poner en riesgo y romper el aislamiento social obligatorio no solamente de un grupo importante de personas dentro de la Fiscalía Provincial Penal de primera instancia, sino también del propio despacho superior. Y por esa razón nosotros estamos en una grave controversia con el Poder Judicial porque cualquier decisión para poder defender materialmente la postura del Ministerio Público implica romper el aislamiento social obligatorio y nosotros no estamos autorizados para poder romper el aislamiento social obligatorio y además también porque estamos resguardando la vida y la salud de los fiscales y el personal administrativo del Ministerio Público. Doctor Vela, nos ha dicho... Perdón, Patricia, adelante. No solo para que me precisara. Entonces, de acuerdo con sus criterios, la señora Fusquimori no necesariamente está cumpliendo con los criterios para ser beneficiada con una prisión domiciliaria o para acceder a una prisión domiciliaria. Lo que he dicho es que eso va a ser parte del debate de la audiencia correspondiente. De acuerdo. Dentro de ese debate entendemos que la prueba privilegiada, si se quiere entender, evidentemente no hay prueba en estos estadios procesales, pero digamos que el documento que mayor relevancia puede cobrar es el informe situacional del INPE respecto a las condiciones carcelarias de la señora Fusquimori. De acuerdo. Y la documentación médica que también pudiera poner eventualmente en una posición de riesgo a su vida y salud. Entonces, entendemos que el debate en una situación de pandemia tiene que estar orientado específicamente sobre esos aspectos, pero tal vez colateralmente algunos de conocimiento en general del expediente, de la carpeta, y por eso es que nosotros lo que reclamamos es que el juez, que sea el juez que decida finalmente si la señora Fusquimori está en riesgo de contagio y un riesgo de su vida y salud, debe ser el juez súmiga, que es el juez que conoce ya previamente de la investigación. Y no cualquier otro juez que tal vez no tenga esa aproximación a los detalles. De acuerdo. Fernando, perdón, te interrumpí. Sí, quería preguntar... No, para nada. Doctor Vela, quería preguntarle. Usted nos ha dicho repetido que depende del INPE establecer si las condiciones de salud autorizarían a mantener prisiones preventivas. Por eso, quisiera saber si ustedes han escrito pidiendo al INPE explicaciones sobre la situación en las debilidades de cárceles, si hay alguna fecha para tener una respuesta o si está haciendo esta invocación ahora vía RPP. Mire, no, se ha hecho en dos niveles. Se ha hecho incluso al máximo nivel posible dentro de nuestras condiciones como instituciones. Nosotros lo hemos solicitado a la señora fiscal de la Nación. La señora fiscal de la Nación tengo entendido que a través del propio ministro de Justicia también se lo ha solicitado al INPE. Dentro de la propia investigación también se han solicitado los informes, pero aún no tenemos una respuesta concreta. Por eso es que llevando, por ejemplo, al caso de la señora Villarán, que era un asunto que ha sido muy opinable, dentro de esa perspectiva nosotros no contábamos tampoco ni con un informe del INPE ni tampoco con una evaluación médica categórica en ese sentido. Nos ha pasado igual que con el señor Peñaranda, que también es una persona de 77 años. Entonces lo que nosotros necesitamos es que efectivamente las instituciones se pronuncien y se pronuncien con veracidad y asumiendo su responsabilidad, porque estamos hablando de la vida y la salud de los internos. ¿Por qué no lo han hecho ya? ¿Por qué no lo han hecho ya? Es la gran pregunta. Sí, lo hemos hecho. ¿Por qué el INPE no ha respondido si es un asunto que nosotros estamos insistiendo? Evidentemente. Ahora, doctor, no me queda claro, es revisar caso por caso o una regla general para todas las prisiones preventivas, uno y dos. Usted acaba de, según su criterio, señalar que se debería ser el juez Zúñiga, el que resuelva el tema de la señora Fujimori, ¿ustedes lo pueden plantear formalmente o es solamente una apreciación suya? ¿O también pueden intervenir para pedir que sea un juez el que vea un caso? No, a ver, de solicitar, nosotros estamos perfectamente en la posibilidad de argumentarlo, ¿no? De hecho, el juez Zúñiga es el juez que conoce la investigación de la señora Fujimori, pero específicamente los pedidos que se han dado han sido en razón del requerimiento de cese de prisión preventiva del señor Jaime Yoshe, se llama Tanaka. A partir de esa situación es que aparece esta discrepancia en la que nosotros pensamos que lo razonable debería ser que el juez Zúñiga decida a favor o en contra, ¿no? Pero que decida un juez que tenga un conocimiento también de la investigación. Por un lado, respondiendo su pregunta respecto a las condiciones carcelarias, yo pienso que eso es un asunto general, pero que también está relacionado con la litigación que nosotros no hemos eludido. Es decir, nosotros sí estamos respondiendo a todas las audiencias dentro de las cuales se discuta el riesgo de vida y salud por la pandemia del COVID-19 de los internos. Lo que creemos desde la perspectiva del Ministerio Público es que esta no debe ser solamente una solución de quienes están en capacidad ahora de poder activar y presionar por una respuesta efectiva, sino que tendría que también ser abordado de la perspectiva general. Es decir, de que cualquier persona que está en una condición de riesgo, si el INPE no garantiza dentro de su capacidad de regulación de la vida y de los penales la vida y la salud de cualquier interno, esta debe ser una solución general. De tal manera que cualquier maniobra oportunista o cualquier otra interpretación que incluso pueda tener algún grado de subjetividad tenga que ser apartado por criterios de carácter general. Es decir, en donde a quienes les corresponde por razones de riesgo un mismo tratamiento jurídico deban merecerlo y que no sean discriminados porque no tienen tal vez la capacidad de acceso a una defensa técnica activa, por decirlo de alguna manera. Muy bien, doctor Vela, claras, entonces las posturas y los argumentos de la fiscalía, finalmente quien toma las decisiones son los jueces con respecto a los casos de prisión preventiva que se están ventilando en estos momentos y nos sumamos al pedido. Las cifras del INPE no pueden ser opacas y este ya es un pedido que se le ha hecho reiteradas veces y desde distintos ámbitos a el Ministerio de Justicia. Así que no se pueden quedar callados con respecto a una realidad tan delicada. Muchísimas gracias, doctor Vela y salud para usted y para todos los suyos. Muy buenos días. Estuvimos con el fiscal Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato. Nos vamos a una pausa, nos hemos extendido un poquito, pero era importante y ya regresamos.